Mi hijo Nicolás tiene solamente 8 años, pero a veces me gustaría tener la fe que él tiene. Cuando era muy chiquito yo le decía que se lanzara mis brazos a la piscina y él se lanzaba confiadamente. A veces en la casa, en la oficina me deja pequeñas notas de cosas que quieres que haga por él y él está seguro que yo lo voy a hacer. Hola, mi nombre es José Valero y la idea de este canal es que juntos exploremos la fe para acercarnos más a Dios y crecer espiritualmente, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esa que Dios soñó cuando nos creó. En una ocasión, Jesús hablando con sus discípulos les dijo lo siguiente Si ustedes no cambian y se convierten como niños, no entrarán al reino de los cielos. Este pasaje ha sido muy mal interpretado. Si ves porque fe de niño no significa ser infantil, fe de niño no significa salir con niñerías ni ser inmaduro. La fe de un niño es una fe que vive en un constante asombro, que está a la expectativa de que es lo próximo que Dios va a hacer. La fe de niño es una fe que tiene la capacidad de un espíritu curioso de ver qué es lo que Dios va a hacer. La fe de niño es una fe que confía. El problema es que mientras maduramos en nuestra fe, nuestra fe de niño empieza a ser afectada por nuestras preguntas como adultos acerca de la Biblia, acerca de la fe y acerca de la vida. Y todo se empieza como a complicar. Y cuando esto pasa, cuando tu fe se empieza a complicar, te tengo un consejo. Ve y ama a alguien. Cuando hacemos esto, la fe deja de ser complicada y se vuelve extremadamente simple para ti y para mí. Recuerda que se te quiere. Y si esto te sirvió de algo, no olvides suscribirte. Chao.